Muy buenas cazalagros, cazatrofeos. ¿Qué tal estáis? Soy el Sephirox. Bienvenidos de nuevo al canal. Hoy vamos a ver otro jueguecillo de East Asia Soft. Tengo que avisar que en la versión de play 4 hay un logro bugueado. Entonces he estado hablando con los desarrolladores para que lo arreglen. Para ver si le meten mano y lo arreglan. Porque la verdad es un platino bastante asequible. Que en media hora, aproximadamente media hora, podemos tener el platino. Os voy a enseñar los trofeos. Tenemos simplemente que matar al primer enemigo, morir una primera vez, coleccionar nuestra primera rig star. Una estrella, digamos, de puntuación. Tenemos que completar... Este es el trofeo que está bugueado en play 4. Colecciona 20.000 rig star. Todo lo demás os lo voy a ir explicando. Consigue 40 coleccionables de ítem. Ahora os lo enseñaré. Y completar los tres primeros niveles en cualquier dificultad. Así que lo primero, si vais a por el platino, lo primero que debemos hacer es opciones, gameplay, easy y créditos todos. ¿Vale? Ahora yo ya... El resto como os guste. Realmente para mí esto sería lo principal. Y ahora iríamos al modo historia. Y en aproximadamente 15-20 minutos vais a tener ya el platino. De hecho, yo lo voy a intentar hacer con vosotros. Así vemos más o menos si está bugueado o no está bugueado. Fuera parte de que si queréis disfrutar o no de la historia, podéis disfrutar de la historia. Vale, vamos a darle cañita. La historia en concreto no me importa, así que voy directamente a piñón. Con la X, con la mayoría de botones dejamos pulsado esto, ¿vale? Vamos a morir rápido. La primera vez vamos a... Vamos a morir rápido porque quiero ya... Bueno, vamos a matar a alguien primero, ¿vale? Tenemos ya el primer logro. El primer trofeo, perdón. Esto es los patemas, ¿vale? Los palemas, eso, como se llame. Y hay que conseguir 40, ¿vale? Simplemente podemos luego farmearlo en modo arcade. Pero en modo arcade también tenía un pequeño bug, ¿vale? El juego ha salido con varios bugs que yo ya, en concreto, he informado a la desarrolladora por si a ellos no le estaban pasando o para que tuvieran constancia y tal. Vale, vamos a correr esto. Hay que ir cogiendo todo esto. A ver si sale una estrellita de total rig. Mira, aquí tenemos otro pacema de esto. Y coger 40 de esos, ¿vale? A ver si me sale ya un power. Te quiero... Ahí tenemos ya el primer power, vale. Mira, aquí seguimos teniendo más de esto. Ahí está. Vale, por ahora. Mira, estas estrellas son las rig, ¿vale? ¿Veis arriba 300? Pues tenemos que intentar... Bueno, tenemos que intentar, no. Tenemos que conseguir 20.000 puntos. Si conseguimos 20.000 puntos, tenemos ahí el otro trofeito, ¿vale? Ahí tenemos ya el primer patema fan. En el cuadrado tiramos un hiperrayo que lo vamos a tirar ahora cuando... Mira, ahora hay otras estrellitas, ¿vale? Pero todas esas estrellas hay que cogerlas, ¿vale? Se esfuman. Hay que cogerlas, ¿vale? Que si no... Se esfuman y no... Y perdemos los puntos. ¿Veis? Podemos morir. Por ansia vía y por buscar esas cosas, pero... Hay que cogerlas, ¿vale? No me importa morir. Tengo... Tenemos bastantes... Créditos y vidas y podemos continuar. Luego se puede continuar la historia una vez que perdamos. No es... En... Mira, aquí otra estrella. Ay, cogerá, tío, gilipollas. Vale, perfecto. En el L2 y en el R2 movemos el tiro de arriba. Lo orientamos a donde queramos. ¿Veis? Ya en el primer nivel... En el primer nivel tenemos ya 4.000 estrellas. Es decir, es que... Es que no va a ser difícil para nada... No va a ser difícil para nada... A ver si... No va a ser difícil para nada conseguir las... Las 20.000... Las 20.000 total RIC. ¿Vale? Que además luego nos van a servir para comprar... Nos van a servir para comprar... Mira, ahí tenemos otra. Nos van a servir para comprar... Eh... Un momentito que estoy concentrado. Nos van a servir para comprar bonus... Para comprar créditos... Para comprar más cositas. ¿Vale? Aquí tenemos un botón para temas. Quizás tardemos más en conseguir los patemas esos... Que... Que los propios... Ahí tenemos. Vale, ahora viene el boss. Y ahora es cuando vamos a utilizar el cuadrado... Que yo creo que lo vamos a matar rápido. Además siendo fácil... También conseguimos RIC. Era el círculo, perdón. No era el cuadrado. Que enmenaje no yo. Vale, pues ya estaría la primera misión. Perfecto. Y de una primera misión hemos conseguido 4.500. Que probablemente ahora al conseguir... Todos los patemas... Nos van a dar también 1.000 RIC más. ¿Vale? Así que ahora mismo en una primera misión ya tenemos 5.000 RIC. Es decir, con 4 misiones igual de buena que esta... Tenemos ya hecho tranquilamente... El platino. Luego sería farmear patemas. Y listo. Ya os digo. En... Aproximadamente... 15-20 minutos. O de 15 a media hora. Vamos a tener... Un platino. Y bueno, en este caso... Play 4 y Play 5. Podremos conseguir los dos platinos. Con la compra de un único juego. Siempre que empezamos una misión tenemos un patema. Por lo tanto es como un plan... Un regalo. Tenemos que... Tenemos que... Si vamos limpiando... Nos irán también dando estrellas... Por limpiar digamos el espacio. Vale, aquí tenemos otro. Perfecto. Aquí tenemos otra estrella. Ahí está. Hay que ir... Hay que ir... Limpiándolo todo. Vale. Cuidado que nos aparecen ya por arriba. Hay que ir girando esto también. Aquí tenemos ya... El primero que acabamos de conseguir. Acabamos de conseguir... Acabamos de conseguir... Ahí estaría. Voy a gastar esto aquí primero ya. Acabamos de conseguir 6.000. Hemos conseguido el primer trofeo del... El primer logro de... De... De puntos de Rick. En todas las misiones no se consiguen tanto como en la primera. Para la muy mala... Empezar la mod historia de nuevo... Y repetir y listo. Pero tenéis que daros cuenta. Tenéis que fiaros bien porque aparecer... Aparecer, aparecen... Pero... Hay tantas luces... Que... Probablemente no os deis cuenta... De que la estrella esté por ahí. Vale. Si no la cogéis, la perdéis. Ahí estaría. Vale. Aquí tenemos otra estrella. Ahí está. Perfecto. Ahora viene... Lo peor de esta misión. Tenemos ya 7.500. Aquí. Vamos a ir... Vamos a ir... Aquí. Aquí. Aquí tenemos... Uno. Pero... Hay que tener cuidado que en esta misión... No hace falta cogerlo todo de todas las misiones. Porque probablemente, ya os digo... Vamos a tener que repetir tranquilamente... Misiones. Aunque aquí ya, por ejemplo, tenemos todo. Pero nos viene bien porque al final de la misión... Si tenemos todos... Nos dan... Si tenemos todos nos dan Rick. Vale. Nos dan punto de Rick. Me imagino que son puntos de riqueza en este caso... Porque sirven para comprar cosas y tal en la tienda. Vale. Que hacemos lo mismo. Tiramos ahora... El círculo. Y listo. Y ya está. Segunda misión completada fácil. Vale. Modo fácil. Es muy fácil. Literal. Aquí hemos conseguido menos estrellas. Pero bueno. Ahora nos darán también 1000 estrellas más por haber conseguido todos los patemas. Si conseguimos todos los patemas de todas las misiones... Vamos a conseguir 6x5. Conseguiríamos 30. Nos faltarían 10 más. Que repitiendo el modo arcade 10 veces y dejándonos morir... Vamos... Conseguiríamos tranquilamente... Las 10 restantes. Ya os digo. A mi lo que me preocupa realmente es confirmar ahora con vosotros... Si el trofeo de los 20.000 Rick... Está o no bloqueado también en Playstation 5. Ahora ya vamos a terminar la tercera misión. Con 8.000... Vale. Esta misión ya es un poquito más feota. Vale. Ahí tenemos un patemas. Lo hemos perdido, tío. Es difícil. Es probable que perdamos patemas. Porque... Ahí tenemos ya otro. Es probable que perdamos patemas. Porque... Si matamos enemigos... No vamos a dejar que los enemigos se nos acerquen demasiado. Al lado. Mira que hay estrellas. Se nos pueden ir también las estrellas. Ahí tenemos otro patemas. Vale. Por ahora bastante bien. Tenemos también 9.000 de riqueza. Aquí tenemos estrellas. cogemos, vale estaba claro que iba a morir ahí continuamos aún en fácil el juego es difícil me refiero, puede morir difícil en el sentido de que puede morir aquí tenemos otro mira, ahí hay otra estrella a ver si baja si quiere bajar, perfecto es una locura, tío porque ya viene gente por todos lados a ver si baja, ahí está perfecto, ahora lo malo es atrás los dos atrás perfecto, ya nos falta un patema solo vale, seguimos adelante tío, dos estrellas vale, las cojo, perfecto y tenemos otro, vale ya tenemos completo, creo ya tenemos completo por lo tanto tenemos mil más mil más de riqueza ahora shit ya os digo no es un juego difícil además no os preocupéis si morimos que no hay no hay problema alguno pero claro vais a morir probablemente porque es un juego tipo de nave vaya a perder del medio vaya a perder de la vista y otra estrella le le echa dos vale, perfecto space man vale, hasta aquí bien no siento que esté que está ahora mismo bugueado vale, ahora mismo todo normal ahora me va a salir el siguiente boss creo, efectivamente un monstruo enco bueno vamos a reventarlo vamos a reventarlo vamos a ahí está vamos a reventarlo y vamos a a ver que nos quedaría ya tenemos principalmente hecho todo ahí estaría ya tenemos hecho ya tenemos hecho los tres primeros los tres primeros niveles encima ahora conseguimos todos los patemas de aquí por lo tanto nos dan mil de riqueza vamos a seguir avanzando en la historia vale o podéis 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 iros a podéis iros a seguir en la historia o podéis iros al modo arcade que en el modo arcade también cuenta vale vamos a seguir ahora sí bueno terminemos esta aquí tenemos ya el primer patema de la misión cuando ya terminemos esta misión si nos vamos a ir al modo bonus vale hay una estrella hay dos hay varias me quiero morir claro me muero últimamente big life esto que es your friend hiding star vale vale te dan eso cuando consigues la mayor puntuación estoy a punto de morirme como estoy tan confiado realmente de que vienen gente por detrás y todo vamos a ponernos en el medio de la pantalla vamos a ponernos en el medio de la pantalla que viene gente por todos lados aquí y nos van a reventar vale vamos a continuar no hay problema continuamos seguimos cociendo los pat neta los pat temas vale aquí hay dos hay varias ahí está ahora mismo me muero vale game over efectivamente y no hay problema vale no hay problema hemos coleccionado 14.800 vale pero ahora nos vamos para atrás damos a estar damos a arcade mode y ahora empezamos vale aquí también nos va a contar los pat temas pero lo que también quiero comprobar aquí es si morimos vale aquí tenemos otra estrella que quiero comprobar aquí es si morimos si el bug también sucede en playstation 5 vale en playstation 4 para ver cómo se consigue el platino vi que había un pequeño bug y por lo menos para que lo conozcáis también vale listo perfecto vamos a ver si me dan ya algún tipo de de bonus tío vale vale perfecto seguimos cogiendo los pat temas que el problema ahora sí que no tenía cogemos esto vale 17.800 se mueven rápido en modo fácil no voy a poder coger esas estrellas mira veis ya tengo 20.000 ya tengo 22.000 pero el trofeo latino está bugueado gente el trofeo latino está bugueado también en playstation así que ahora mismo este platino no es no está disponible para conseguir no no se puede conseguir el mismo platino así que nada gente lo único que tenéis que hacer voy a terminar aquí hasta que muera vale me ha saltado con 23.800 perfecto bueno pues entonces el platino no está bugueado gente así que vamos a conseguir los patemas y listo pensaba que también se había bugueado aquí es que para mí que los medidores no están muy finos vale no tiene no tiene que ser otra cosa porque no es lógico que nos hayan saltado en el 24.000 pero igualmente nos vale así que vamos a seguir avanzando vamos a seguir consiguiendo patemas y listo vale viene el boss le tiramos ahora el hiperrayo y fuera ya estaría casi vale perfecto pues ya estaría seguimos habrá que hacer un par de misiones más para conseguirlo todos los patemas que son 40 aquí tenemos más y el modo arcade va un poquillo lento se ve como como con bajerida de cps vale perfecto va hiperlento va como what the fuck va como a 10 fps no sé si es otro fallo del juego pero vamos no recuerdo que esta misión fuera así a ver si vamos cogiendo un poquito más de ritmo para aquí tenemos otro lo principal son los patemas eso no lo quitamos del medio ya otro patema perfecto tiene que quedar aproximadamente un nivelito más de patemas y listo no tiene que quedar mucho más vale seguimos reventando ahí ya las estrellas nos dan igual bueno si queréis conseguir el 100% y comprar cosillas y tal o bueno iba por todas las moneditas que podáis pero yo realmente voy full platino vale ahora mismo no están saliendo no están saliendo ningún patema de eso vale ahora empezamos ya a bajar vale entonces va como el modo arcade no es muy fino en play 4 en play 4 va fatal y en play 5 va regular voy a coger ahí está ahí está patema vale dejo pulsar el R2 o el L2 para que automáticamente esté rodeando el tiro y así no tengo que estar preocupándome vale perfecto seguimos si más o menos va a ser va a ser es un platino de media horita creo yo porque no podemos conseguir más de 6-7 patemas yo diría que no podemos conseguir más de 6 patemas en cada nivel venga limpiamos a ver si sale ahora el boss aquí está ya listo ¿no? ahí está ya perfecto pues ahora ahora yo creo que en la próxima misión ya conseguiremos todos los patemas que nos queden restante y sería básicamente básicamente lo que nos quedan son 13 y tenemos 11 uno más y el platino vale otro seguimos adelante 6 6 por 5 son aproximadamente 7 o 8 misiones las que tenemos que jugar de manera casi obligada para conseguir los patemas si el modo arcade va mal veis que va lento va como con bajada de cps va como si tuviera los fps bajísimo bajísimo cogió dos patemas y solo me ha contado uno ¿por qué motivo? me voy a dejar matar para probar lo del bug ahora y me voy a ir a me tienen que sueltar para tema ¿no? si no me quiero dejar matar tío venga me voy a dejar matar a ver si aquí el bug me voy a dejar matar a ver si aquí el bug vale vamos a ver ahora ahora viene ahora viene el bug y le damos a continuar vale el bug sigue aquí también ¿veis? le doy a continuar puedo seguir entre comillas jugando pero no me aparece en la nave así que el bug también sigue aquí así que vamos a darle de nuevo a a restart ¿nos van al área 3? no vámonos a modo historia vamos a dar a new game y automáticamente vamos a conseguir vamos a conseguir las patemas que nos quedan ¿vale? es cuestión de farmear 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 y ya está ¿vale? no tiene ningún tipo de historia seguimos farmeando y listo vale volvemos venga con dos misiones más en todo caso yo creo que ya nos debería de salir en esta porque hemos conseguido ya bastante pero si no nos sale en esta en la siguiente ya tenemos todos los patemas seguro son 40 vale y tenemos otro perfecto todos los addons que le vayamos metiendo es bueno ahora mismo volvemos a tener otros tres no se nos escapa ninguno aquí tenemos otro bueno cuánta detrás tío vale nos quedan dos más y tenemos aquí lo que sería de nuevo el 100% de patemas estamos tochísimos tenemos a la nave tochísima me quedan aquí tenemos otro patema es que no tiene que quedar apenas tío de verdad por mis cuentas no debería de quedar casi ninguno vamos a las muy malas en el próximo nivel si no tiene pinta de que puede estar bugueado porque hemos conseguido 40 seguro vale vale ahí tenemos el siguiente listo y ahí y ahí estaría patema fan 3 y wing of beastory así que nada gente vamos a dejarlo por aquí espero que os haya gustado si os ha gustado si os ha servido si os ha ayudado dadle a like compartir suscribiros que es totalmente gratis y ayuda muchísimo al canal nos vemos en los próximos vídeos adiós